Lleva el dolor en las entrañas por la pérdida del hijo más querido. En su francia había luchado contra su enfermedad por 10 años, la diabetes. Sin previo aviso, le ganó la batalla. Ya mañana será hora de tomar, estoy dolido, discúlpeme. ¿Cómo va a recordar a su hijo, señor? Bueno, no sé, la verdad que como un hijo que siempre le he querido. Justo en este momento que íbamos a volver ocurren estas cosas que nadie, estamos, todos estamos, pasamos por eso en algún momento. Alexander Guzmán de la Cruz, conocido en el mundo del reggaetón como Benzifrancia. Hace cinco años su música reinaba en el Perú y era la más ranqueada en las cadenas internacionales de América. Cuando la desidia lo postró a una silla de ruedas. Te amo mucho. Está bien. ¿Ya? Ya. ¿Hace cuánto que no te veía? Ya sé. Ya sé. Este, para no tener algún tipo de complicaciones durante el relanzamiento, ¿no? Solo nos queda su mística arguetonera. Y que incluso en silla de ruedas no era impedimento para demostrar que era un cantante de los grandes. Quiero rozar tu piel, llenarte de placer. 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 Gracias.